Ahora en Radio Esme, de Portafolios y Mochilas, el programa donde la cultura y el entretenimiento tienen reservado su boleto. De Portafolios y Mochilas. Bienvenidos a su programa de Portafolios y Mochilas de este viernes 6 de mayo 2016 y les damos la cordial bienvenida al programa de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento y pues este programa de viernes 6 de mayo lo vamos a dedicar particularmente como dicen adelantadamente a todas las madres electricistas, a nuestras compañeras en resistencia, jubiladas, a nuestras compañeras socias comisionadas y a todas las esposas, hermanas y demás. Y también por ahí le vamos a mandar también una felicitación también por ahí a nuestro secretario general, que también por ahí en esta semana también se realizó su onomástico y sin más preámbulo vamos a iniciar con nuestro primer bloque musical. Gracias. 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 Así es. Por ahí nos colabora, como dicen, en cada programa de portafolios y mochilas. Y también ella es la encargada, como dicen, de la coordinación de la oficina de la prosecretaría, ahí en sexto piso. Ahí si ustedes van, este, ella personalmente, como dicen, les atiende, o en los números también 5546 06 45. Ahí cualquier información de la oficina respecto a la programación de cursos también ahí, con mucho gusto, nos atiendes, verdad? Así es. Qué bueno que mencionas esto. Quisiera recordarle a los compañeros que tenemos el curso de AutoCAD para que se sigan inscribiendo. También tenemos el curso ahorita de electricidad que acaba de terminar el día de miércoles. Y entonces empezaría el día 23 de mayo. Los interesados se pueden pasar a anotar. Pues no se pide más que una libreta y un lápiz. Y la verdad el curso está bien. Ya en la primera semana no se les pide nada sino la segunda, pero es muy poco. Me dicen que es como si llega a 200 materiales mucho, pero hacen su maqueta. Y ya se van trabajando sabiendo poner una instalación. La duración es de un mes, pero la verdad se ve muy bien. Ahora sí el curso y la gente se fue muy emocionada. Y también tenemos el otro curso de educación financiera que ahorita tenemos alrededor de 10 personas. Estamos en espera de que se complete porque mínimo deben de ser 20. El material se les da ahí. Es un solo martes de 10 a 1 de la tarde, a 2 de la tarde. En la oficina de la Secretaría de Jubilados, que también por ahí nos hacen el favor de facilitarnos su aula. Y complementando esta información, este organismo bancario que es quien nos ofrece este curso, por ahí también nos extiende una constancia de participación. Se les da una constancia porque hay un primer curso y el segundo. Y te digo, es de 10 a 2, porque bueno, es a la 1, pero todos los detallitos, de 10 a 2. Y les dan una constancia, aparte viene otra que es la segunda parte. Pero desde la primera quedan muy bien y ya la segunda, pues ya, mucho mejor, ¿no? Aprenden más. Y también tenemos el curso de, se va a abrir otro curso de introducción a la computación. Para el día 16. El 16, también de mayo. Les digo, el día 23, este, empezaría de nuevo el, no, sería el 23 porque vamos a hacer el, vamos a tener introducción y este, computación básica. Computación básica, tienes razón. Sí, tendrían el 23. Las inscripciones están abiertas para ambos. Abiertas todavía. Todavía hay cupo. Este, ahora no nomás es al trabajador, sí, el compañero. Porque también tenemos inglés, ya sabes. Sí. Este, tenemos inglés, este, lunes, miércoles y viernes. Igual tenemos lunes, martes y jueves. Los dos, este, cursos son de 9 a 11. Este, no nomás es para el trabajador, el compañero en resistencia. Si tienen un hijo, el hermano, la esposa. Pueden participar siempre y cuando tengan mayor de 18 años. Así es. Ah, y se les da la facilidad. Más que nada porque ya ves que ahorita que, este, pues no hay medios para pagarles un curso así. Así es. Por ahí les mandamos también un saludo a los profesores de inglés que por ahí nos apoyan. También al profesor Misael y a la compañera, es, la compañera de inglés que es Silvia Hernández. Silvia Hernández. A la cual también le mandamos un abrazo también por ahí la semana pasada. Y el compañero Jesús Hernández que es el de electricidad también muy. Al ingeniero José de Jesús también por ahí le mandamos un saludo que próximamente también ya está programado para participar en este programa. Y vamos a continuar. No, también el compañero Ernesto. Y Ernesto Hinojosa. Ah, sí, también. Sí, entre otros porque son varios. Sí. Entre otros. Vamos a continuar con este programa y por ahí vamos a darle paso a nuestra ya tan gustada sección de efemérides. Le mandamos un saludo por ahí a nuestra compañera Alma que es quien por ahí nos comparte su voz. Y también le mandamos, por supuesto, un saludo puesto que ella también por ahí es madre. Y vamos a escuchar lo que pasó en la historia del 6 al 12 de mayo. Ahora en Portafolios y Mochilas, la efeméride. Ahora en Portafolios y Mochilas, la efeméride. Efemérides del 6 al 12 de mayo. 6 de mayo de 1840, Inglaterra efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. En 1856, nace Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. En 1868, nace Milau Petrovic Alas, inventor y matemático que creó uno de los primeros prototipos de una computadora analógica. 7 de mayo de 1748, nace Olympe de Gou, escritora, dramaturga, panfletista y política francesa. Autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En 1780, en San Miguel, Guanajuato, nace Ignacio Aldama, caudillo de la Independencia de México. 1867, nace Wadislaw Raymond, escritor polaco, ganador del Nobel de Literatura en 1924 por su obra Los Campesinos. En 1945, rendición incondicional de Alemania ante los aliados, fin de la contienda en Europa. 8 de mayo, Corea del Sur celebra el Día de los Padres. En 1753, nace Don Miguel Hidalgo y Costilla, precursor de la Independencia y padre de la patria, en la hacienda de San Diego de Corralejo en Pénjamo, Guanajuato. En 1794, fallece Antonio Lavoisier, químico francés. En 1920, nace Saúl Vaz, director y un reconocido diseñador gráfico estadounidense, mejor conocido por su trabajo en la industria cinematográfica y en el diseño de algunas de las identidades corporativas más importantes en Estados Unidos. En 1503, Colón emprende su cuarto y último viaje a América. En 1845, nace Gustave de Laval, científico sueco, inventor de las turbinas de vapor y máquinas de lechería, incluyendo el primer separador de leche crema centrífuga. En 1850, fallece Lowe Joseph Ryle Lussat, físico y químico francés. En 1874, nace Howard Carter, célebre arqueólogo y egiptólogo inglés, que se hizo famoso por descubrir en 1922 la tumba del rey Tutankamón. En 1921, nace Sophie Scholl, fue una estudiante y activista del grupo de la resistencia no violenta rosa blanca en la Alemania nazi. En 1935, nace en Westjushir, Inglaterra, Roger Hargreves, escritor y dibujante inglés. 10 de mayo de 1911, las tropas maderistas toman Ciudad Juárez. Día de la Madre Según cuentan, el Día de la Madre se inició en la Grecia Antigua y Roma, hacia el 250 a.C., donde le rendían honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Los romanos llamaban a esta celebración la Hilaria. Se celebraba el 15 de marzo en el Templo de Sibeles y durante tres días se hacían ofrecimientos. En México, la convocatoria para institucionalizar el Día de las Madres fue lanzada en las páginas del diario que Rafael Alduzín dirigía, el 13 de abril de 1922, y como consecuencia, el 10 de mayo de 1922, se festejó por primera vez en México a las Madres. Diez años más tarde, el presidente Miguel Ávila Camacho colocaría la primera piedra del Monumento a la Madre en la Ciudad de México, donde también una placa dicta, a la que nos amó antes de conocernos. 11 de mayo de 868, se imprime en China el primer libro de la historia, el Sutra de Diamante, por Wang Jie. En 1535, se funda la Casa de Moneda, una de las tres primeras que se establecieron en América, siendo virrey Antonio de Mendoza. En 1867, Benito Juárez es declarado Benemérito de las Américas, por el Congreso de la República Dominicana. En 1894, nace la bailarina y coreógrafa americana Martha Graham, reconocida mundialmente con el nombre de la Bailarina del Siglo. En 1904, nace Salvador Dalí, pintor español. En 1960, sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. 12 de mayo de 1812, nace Edward Lear, escritor, ilustrador y artista británico conocido por su poesía sin sentido. 1910, nace Dorothy Hadkin, química y profesora universitaria inglesa y pionera en la técnica de determinación de estructuras de sustancias de interés bioquímico mediante rayos X. Para de portafolios y mochilas, al mar. Estamos de regreso en su programa de portafolios y mochilas de este viernes 6 de mayo de 2016 y vamos a continuar con este programa. También por ahí se nos pasó mencionarles del otro curso que también por ahí tiene ofertada la Secretaría de Capacitación y Instrucción y Administramiento que me dice mi compañera Obdu, ¿qué es? ¿Cuál? Educación financiera. Educación financiera y también por ahí tenemos... No, ya el de educación financiera sí, ahora sí el de capacitador, ¿cómo se llama? Facilitador del conocimiento. ¿Qué es para los representantes? Para preparar lo que son los instructores, todos los instructores, a todas las personas que están interesadas, como dicen, en aprender todas las técnicas adecuadas para poder compartir su conocimiento. Este es el curso adecuado, también por ahí están abiertas las inscripciones, todavía hay cupo y como les comentaba hace rato, en 5546-0645 o directamente en la oficina del sexto piso, aquí en Insurgentes 98, los atendemos. Este curso lo imparte por ahí la licenciada Andrea Paola Melo, que ya es su tercera generación del curso que va a salir. Los primeros dos se llevaban con mucho éxito y mis compañeros salieron muy contentos y vamos a continuar también con nuestro programa, platicando un poquito de lo que fue la agenda de esta semana del ESME, recapitalando así rápidamente, como dicen, el domingo, fin de semana pasado y inicio de esta, por ahí se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en donde por ahí, como dice el Sindicato Mexicano de Electricistas, junto con sus organizaciones hermanas como ANUE, como OPT, por ahí tuvieron a bien la participación en esta marcha, que inició desde el Ángel de la Independencia y llegó a la plancha del Zócalo capitalino y pues, como dice el hecho, con un cierre muy bueno, con las palabras, como dicen, de nuestra dirección y de otras organizaciones. Y por ahí, como dicen, esa actividad también fue importante y también tuvo presencia en Necaxa, también como un hecho histórico. Por ahí, los compañeros de la Generadora Fénix también ya tuvieron a bien la primera participación en esta marcha del 1 de mayo, en el municipio de Juan Galindo, portando ya el uniforme de la Generadora Fénix y representando, como dicen, al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y enhorabuena a todos ellos, mis compañeros, como dicen, que ya tuvieron esta participación. Y de ahí nos vamos a pasar al día martes 3 de mayo, que por la tarde también por ahí el Instituto Politécnico Nacional y el ESME convocaron al quinto taller de información cooperativista, en donde por ahí llevaron a bien también la exposición del tema del liderazgo. También hubo una participación importante de muchos compañeros que están inquietos por saber cuál es el futuro y el presente de lo que viene aquí en el ESME. Y también el día miércoles 4 de mayo, como todos los miércoles, se llevó a cabo la reunión informativa de los compañeros jubilados y pensionados, en donde también hubo una participación importante y donde también mis compañeros de la dirección también tuvieron a bien la participación y la información de cómo se está llevando a cabo el proceso, como dicen, que lleva el ESME para el alcance de sus objetivos. Así es. Y vamos a continuar también con el segundo bloque musical. Así es. Ahí también dedicado también igual para todas las madres, que igual a algunas les gusta mucho, en particular les mando un saludo a mi madre, que por ahí le gusta mucho esta canción. Hace poquito fue el aniversario también luctuoso de Javier Solís y también lo pasamos por alto. Y vamos a escuchar este tema que se llama Nobleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Nobleza. Nobleza. Gracias. 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 compañeros que durante toda su vida laboral por ahí tuvieron, como dicen, a bien tener una gran experiencia, una gran pericia en sus materias de trabajo, unos grandes conocimientos, pues muchos de mis compañeros no saben cómo transmitirlos al resto de sus compañeros y esta es una buena herramienta para que por ahí puedan, como dicen, transmitir ese legado que por ahí tenemos. Hay compañeros que tienen mucha experiencia, pero como te repito, no saben cómo transmitir la información que ellos tienen. La verdad, sí tienen mucho conocimiento, pero como tú dices, no saben cómo expresarla y es lo que les ayuda mucho en este curso y aparte nada más es una semana, es de 9 a 11 de la mañana, una semana nada más, o sea, está muy bien. Así es, igual este curso, como ya les comentaba, lo imparte la licenciada Paola Melo, Andrea Paola Melo, a la cual igual les mandamos un saludo y continuando un poquito con lo que es la agenda, también recordarles que el día de hoy por la tarde a las 5 pm, por ahí la Pro Secretaría de Cultura y Recreación, por ahí va a llevar a cabo su evento de 10 de mayo, por ahí va a haber algunas sorpresas y pues invitamos a toda la familia electricista que por ahí asista, a todas nuestras compañeras, socias, comisionadas, a todas nuestras compañeras jubiladas, para que por ahí también se den cita y esperemos que este evento, como dicen, pues la regocije a todas ellas y pues vamos a continuar ya con nuestro último y tercer bloque musical, que es una canción que por ahí me están solicitando algunos compañeros dedicados para todas, señoras madres, para sus esposas y por ahí vamos a escuchar una canción que se llama Señora, Señora, de... Denise de Cala, Denise de Cala, y es un tema que en particular, como dicen, también es muy gustado y espero que les guste. Gracias. 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 Próxima emisión para seguir con más. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio Esme se transforma, se adapta, evoluciona y llega hasta tus oídos con una nueva forma de escucharte y escucharnos. Radio Esme, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio Esme. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio Radio. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. No permanezcas inmóvil. Radio Esme, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio Esme. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio Radio. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo. Quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien hace de la televisión su guía. Quien no permite por lo menos una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Quien no arriesga. Quien evita una pasión. Quien no lee. Quien no viaja. Quien no oye música. Quien no encuentra gracia en sí mismo. ¿Y tú? ¿Mueres lentamente? Radio Esme. Dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio Esme. Continuamos en su programa de portafolios y mochilas. Por ahí le mandamos un saludo nuevamente a mi compañero Héctor Pimentel. Que por ahí ya es viernes, ya se quiere ir y nos aventó la salida antes de tiempo. Ya está cansado. Pero continuamos nuevamente. Una pequeña falla técnica. Y pues vamos a continuar con un pequeño videito que por ahí se nos hizo un poco interesante. Referente también a lo que es el Día de la Madre. Y por ahí este video se refiere un poquito a la historia desconocida. Como dicen que tenía el brillante inventor Tomás Alva Edison. Con respecto a la relación que llevaba con su madre. Y espero que les guste. Es el video que vamos a observar adelante. Y regresamos para despedir esta emisión. Tomás, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más. Porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Y ahora seré yo la encargada de enseñarte. Y ahora seré yo la encargada de enseñarte. Gracias. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Gracias. Gracias. Gracias a los comentarios a través del blog procapacitacionesme.blogspotmx y por ahí vamos a concluir con este programa. Por ahí les mandamos nuevamente un fuerte abrazo a todas mis compañeras madres electricistas, compañeras jubiladas, a todas nuestras compañeras socias, comisionadas. Ahora sí, como quien dice a todas las de resistencia mujeres, a todas las madrecitas. A todas las madrecitas. un fuerte abrazo para todas así es y esperamos que se la pasen muy bien de parte de la Pro Secretaría de Capacitación de Instrucción y Administramiento les damos por adelantado como dicen esta felicitación nuevamente como dicen al Secretario General igual nuevamente le hacemos extensivo este abrazo también por su nomástico y pues vamos a cerrar este programa Obdu, muchas gracias y nuevamente por ahí le vamos a mandar un saludo que nos gusta nuestro compañero Héctor Pimentel que semana a semana por ahí nos nos lleva bien la transmisión de este programa hoy se fuscó un poquito se emocionó por el sistema operativo que estamos estrenando en la cabina pero pues le mandamos un saludo y esto es todo por hoy esperamos la próxima semana que nos acompañen de 1 a 2 pm y buenas tardes y muchas gracias por el apoyo al compañero Pimentel porque siempre está aquí apoyando esto ha sido todo te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir con más de Portafolios y Mochilas hasta luego nos vemos en la próxima emisión Gracias por ver el video.